Hola, bienvenidos a Uncomo. En el tutorial de hoy os enseñaré cómo envolver un regalo con forma rectangular. En este caso he cogido una caja de zapatos. Colocaré la caja justo en el centro. Cogeré este extremo y lo pasaré a este lado. Y haré lo mismo con el otro. Pasaré al lado contrario. Apretaremos bien. Sin hacer nudo ni nada. Solo paso un extremo a un lado y el otro extremo al otro. Entonces, con el extremo que he pasado a este lado y el que me queda suelto aquí, haré un nudo. Apretaré bien. Y haré el mismo procedimiento con el extremo que he pasado a este lado y con el que me queda aquí a la derecha. Otro nudo. Y ya está. Una manera original de envolver un regalo rectangular. Este envoltorio lo he hecho con un pañuelo para el cuello. Pero lo importante es que utilicéis un trozo de tela o un pañuelo que tenga forma cuadrada y que sea el tamaño adecuado al regalo que vamos a envolver. Siempre que sea más grande que el regalo. Esta técnica de envolver regalos con tela proviene del Japón y se llama furoshiki. Y es una manera de cuidar el medioambiente. Ya que utilizándola evitáis utilizar papel de regalo que al final acaba siempre en la papelera. Así que os animo a que practiquéis con nuestros vídeos y que aprendáis a utilizarla. Espero que os haya gustado y no dejéis de visitarnos en uncomo.com Gracias. 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 Gracias.